Saludos a todos los que nos ven y escuchan. Este es un nuevo podcast del abismo y estoy aquí para continuar la última charla. Esta es la tercera parte de lo que ya hemos venido presentando las dos anteriores. Estamos hablando del post-punk en Bolivia, pero hemos pasado con los inicios y un poco más de los 90. Y ahora seguimos con un playlist que hemos armado entre todos. Estoy acompañada con el Zack, el Machi, el Ver, el Iván. Así que vamos a seguir con los veititos y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos chicos. Más bien, gracias por estar aquí, por tomarse su tiempo, correr y todo eso. Empezamos con el vídeo número uno. Sí, Lepow. Quisiera conseguir sus discos. Yo tengo todo, ¿quieren ver? Voy a mostrarles. Les voy a mostrarles. Pero digitalizarlos pues y compartir manos. He buscado por todos lados, mira que yo tengo un gran pirata hermano, pero no he encontrado el de Lepow. Dos referentes. Plutitos. Wow. Ay, pero esa es una colección, un boxet. Sí, un boxet. Ajá, con todos los discos de Lepow, ¿no? ¿Cuál es el tejido de Lepow? Sí, 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 Las letras Tienen igual aparte solo las letras ¿Cuántos discos tienen? ¿Cuatro? Cuatro Lo más interesante es que Son civis negros Hechos en Inglaterra A ver ¿Qué le dan? ¿El primero? A ver 1997 ¿Cuándo es el primero de la 2020? Aquí dice Entre el 97 y el 98 Concebido, grabado El 2000 Sí 2002 2002 Y Entre el 97 y el 2002 Lo han hecho todo Claro Hay poca info En el inter ¿No? Sí, re poca Pero Se han dado lujo Y que algo Que la banda under No lo logra ¿No? Claro Eso ha debido ser Antes de que viajen a Europa ¿No? Y ahí han debido ser esto Porque si es que ha sido grabado O producido en Inglaterra No, o sea Creo que ha sido impreso ya O sea, no lo han hecho acá O sea, grabado todo es acá Pero me refiero a que el material Esto no está chingolito O sea, la cajita y todo Porque yo me acuerdo Que hicieron una tocada En Entel En el auditorio de Entel Que era como que la La despedida Para iniciar Gira Me acuerdo que fui ahí Y hay un par de videos De esa tocada Creo En YouTube Sí, 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 sí Pero le voy a ver Una banda que se iba Y no se iba ¿No? Siempre había la despedida La segunda despedida La tercera despedida Un, dos, tres La tercera despedida La tercera despedida ¡Suscríbete al canal! 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 Levo haga Shoe Gaze como que tiene algo de post-rock como que tiene, incluso, no sé, al principio cuando yo escuché por primera vez pude notar como bastante influencia de trip-hop, incluso como esportes pero el hecho de que a mediados de los 2000 o sea, el Shoe Gaze a principios de los 2000, sobre todo aquí en Bolivia y en el mundo, estaba totalmente olvidado y tuvo Revival a mediados recién de los 2000 con el New Gaze de mediados de los 2000 incluso, bueno si hubieran quedado tal vez un poquito después tal vez hubieran sido un poquito más populares, no sé Sí, ¿será que no han sido muy comprendidos? Quizás un poco les ha jugado en contra que, bueno no he escuchado todo su material, pero siempre son en inglés, ¿no? sus temas, tal vez eso no ha generado alguna conexión más directa con el público local, pero también se entienden, ¿no? porque las hermanas O'Brien tienen creo que su lengua nativa entonces y la 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 Michelle Liguard, ¿no? con Doncelo Pan Sleep Alice Sleep Alice Sleep Alice y también tenía su proyecto pero pero estaba en el Type y el servicio pero si era un poco después, ¿no? cuando luego cuando ya Leboian estaba pero sí definitivamente y ese tema que dices con Autorred es claro creo que la conexión ya de todo, ¿no? ahí estaba realmente la tal vez los no sé si los guerreros mientos podríamos decir, ¿no? pero ya ya ha sido una una buena base a partir de la cual ya ha comenzado a reivindicarse otras bandas se ha llegado a consolidar bueno, tal vez no consolidar de todo pero sí se ha dado mucho más ya realce este tipo de estilos que iban más allá del metal y del punk, ¿no? han sido los fuertes y los fuertes de los noventa sí, re re yo bueno, pues iba a decir que que han salido también en una época como que estaba de moda el New Metal y el Pop Punk que era lo más popular digamos entre lo alternativo y y bueno ellos tal vez serían más encasillados dentro del indie ¿no? entre el indie bueno, el indie recién tuvo como cierta popularidad a mediados finales de los 2000 y la década de los 2010 entonces creo que o sea, estaban un poco también incluso fuera o sea, bastante en lo suyo, ¿no? fuera de lo que estaban haciendo todos en ese entonces había montones de bandas de New Metal ¿no? 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 como indios jaguar o banditas de punk skate punk o punk si de mi manera y luego en otra digamos sí, sí definitivamente tanto ¿no? le veo igual el Isaac que estaba mencionando a Street Palace yo recuerdo verlos en la Maracón de 2003 y todo era New Metal o metal o metal o este rock estilo Molotov las bandas que iban más al español eso era todo era New Metal y claro ¿no? hay algo ahí que apareció Flip Alice igual mucho más trip rockero entre los que levo creo super trip rock un temita que para mí me pareció super bueno igual fue efímera el punto de Flip Alice pero igual ¿no? fue algo super distinto que seguro que algunos marcó y permitió ¿no? que 10 años después recién recién surja todo esto antes de ir el siguiente temita este eso creo que es un buen punto para las bandas igual ahora o sea ¿cómo es sobresalir cuando haces algo diferente ¿no? de todo lo que los demás están haciendo entonces puede ser que ese rato no te haya gustado pero yo me acuerdo digamos alguna vez que los vi y ya pues o sea diferente y si lo haces bien es algo que con seguridad se va a quedar en la cabeza de alguien entonces veremos si quiero decir algo más porque vamos a volver a tocar el tema de Levo pero en el primer capítulo hemos hablado un poco de la de cómo han intentado migrar entonces no sé si alguno de ustedes sabe algo más de esa historia de cómo han tratado de lograrla en Inglaterra creo no sé tengo esa duda si alguien sabe algo más escucha yo me animaría a decir pero la verdad es que me contaron y no me gusta contar lo que me contaron por ahí la estoy errando pero en su momento alguien sí me contó alguien que era algo cercano de ellos me dijo esa intención de querer y claro el producto de esa migración es el botete y algunas hay que invitarlos creo sí totalmente creo que es bien importante y además que tal vez para cerrar igual Levo hay bandas que tienen 20 años y tienen un disco o dos de Levo en cuatro años se ha mandado cuatro discos con eso creo su aporte es clarísimo los hechos cuentan o hablan por sí solos o se escuchan por sí solos ya siguiente temito no se van a reír ya casi es caniche no había otro video en internet sí 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 es hora de que cambie mi vida por ti comencé a besarla y acariciar su olor ya estoy bailando ya me han quitado todo el dolor ella me advirtió dijo que si es mío tu calor primero debo saber qué es lo que quieres y luego dártelo eres mi hábito eres mi hábito no los estoy ubicando quién es sabe quién es mi hábito es ciudad líquida puta el tapo el tapo está cantando el tapo no conocía esa parte debe ser su primer line up que locura que locura la positiva yo me aseguro Alejandro el goy bueno tienes la positiva y bueno también te invito a gusto porque es el primer line up de ciudad líquida y que bueno estaba esa canción en el compilado de la otra vereda que salió creo en el 2002 en el nuevo también estaban bandas como estaba autores también en ese compilado como que hicieron una revisión de detrás de ti creo y de otra canción que graban en la revolución sugerida donde estaba ciudad líquida estaba escoria había bandas de new metal de esa época como indio entonces no sé la parte del tema de ciudad líquida me parece un poco conmemorable al menos para mi generación ese compilado de la otra vereda como que ha sido influyente para mi generación era entonces que éramos como nueva generación me acuerdo que en mi colegio alguien tenía el original de compilado y todos nos apropiábamos y fue así como más o menos nos dimos cuenta ah si 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 bandas volvían que valen la pena digamos hacerle el rol nacional tradicional wow que locura el isaac el isaac debe saber detalles escabrosos de cerca he ido a la presentación de este libro que lo la hicieron en san francisco en la plaza de los héroes y creo que han tocado todas las bandas estaban en este compilado si me acuerdo no acuerdo bien de escoria me acuerdo bien de autorref no me acuerdo bien de ciudad elígida pero tal vez han tocado antes o tal vez de rato pero si este compilado y el programa en si han marcado también una época bien interesante o sea re importante los primeros compilados que no eran necesariamente los compilados de metal que bueno si he visto yo por ahí los originales también desde CD no los no los tengo la situación solamente pero pero nada si han sido claves para para que se forje y salió un poco más todo este movimiento la importancia de los compilados no porque hay bandas que hablando y hablando de bueno ustedes ya deben conocer obviamente pero he encontrado justo hace un tiempo este Bolivia que tiene dos volúmenes no sé si lo han chequeado ustedes seguro lo han visto y hay toditos o sea toditos los de esta época en Autorep Ciudad Líquida Nebou Anfis Ben hay un montón y dos volúmenes me ha parecido súper interesante la verdad que no no había chequeado yo ese porque lo antes es del 2015 ahora hemos un compilado de todas de todas las charlas re re que la mayoría de las cosas que yo he conocido ha sido por compilados no en esa época creo que como como sacaban las bandas un temita suelto un temita suelto un temita suelto entonces la mayoría de las cosas que he llegado a conocer ha sido en unos compiladitos no solo vos Iván tampoco te crees aquí el más antiguo el más joven te crees nomás pero no importa está bien anterior es buen punto lo de los compilatorios yo igual he conocido en los 90 era igual si no era pues en los CDs igual esos videos digamos que traían los videoclips de las bandas y era así hits claro hay algo que me llama la atención de todas estas bandas a excepción de Líquida pero casi todas estas bandas que hemos hablado en todas estas sesiones y las que vamos a hablar ninguna tiene video cosa que por ejemplo en el metal si hay en el metal la mayoría de las bandas incluso de los 90 ya tenían videoclips o sea de verdad pero las bandas de post fan que por supuesto pues cango casi hay pero muy poquitas si el Líquida tal vez es la única luego todos son videos en vivo verdad está además que pongas ese video de YouTube porque un poco demuestra como como resuena en la gente o sea la música de la que estamos hablando y creo que es un caso también que se da no sé he visto van videos de de los tuberculosos de las muñecas de gente que que se identifica con las canciones y empieza a hacer videos de YouTube con imágenes personales y eso me parece me parece la puta nada más sí 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 el caso es hace justo hace dos el segundo programa estaba viendo videos y demás y y vi un video de los tuberculosos que alguien hizo con con imágenes de lucha de titanes veremos el siguiente video pero ese es otro ya un punto a los compilatorios y otro punto a los fanvideos este es increíble esto es increíble y el olor al gol de tu sudor cuando me acaricias donde cae la noche es el olorín de tu alma bebé 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 aquí y el olor al alcohol de tu sudor si te desintegras pero si tú desnudes el orín de tu alma beberé beberé jayner lee el mejor lo más chistoso es que lo primero que hice de Isaac se pasé a ti al choro y les dije ¿cómo? y el choro es la primera vez que toda mi vida veo este video o sea no sé cómo han relacionado la lucha de titanes y los tubérculos olor al alcohol pero como decía el Bernardo me parece genial que otra gente agarre tu música y haga un video o sea eso le da como que otro valor al asunto el video de anime ah otro tema pero es riquísimo eso o sea que haya alguien que diga pucha no te pida permiso simplemente aparezca así en youtube digamos así ya como decía el Iván hace un cachito ¿no? así que te des cuenta y que aparece un video de una canción tuya así que vos ni idea y que es la primera vez que estás chequeando o sea parece genial igual sí sí totalmente eso de los ambidios hay uno por ejemplo de el compadre Palenque de un tema que se llama soledad que es así súper corta de él y el que ha subido el video en la foto está creo que Robert Smith y ahora es una foto de súper tan hardcore que estoy cantando y claro el tema es súper oscuro igual así súper depresivo y claro esas reinterpretaciones son geniales ¿no? porque los relaciones bueno pero bueno y este video igual creo que las imágenes son son o sea los curiosos creo que debe ser de los noventas o sea si son iguales a demosados populares y claro lo que honora un poco es que si bien estas bandas han comenzado a finales de los noventas como que los han grabado al comienzo de los dos miles ¿no? los verculosos los primeros demos son del noventa y siete en mismo año que el Evo y las revoluciones objetivas del noventa y seis no es que mal esto ha sido la época en la que ha comenzado a germinar todo esto y en muchos casos han terminado ya sacando discos en los dos mil ¿no? como en ese dos mil tres si no me equivoco este disco dos mil cuatro pero los temas como tal vienen desde 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 el noventa y siete realmente muy bien o sea yo me acuerdo eh algo de los tuberculosos eh era de la puta era que o sea antes de que saquen el el disco el su oficial digamos el primer disco oficial el Nunca de rodillas o sea ya todos no sabíamos las canciones que iba a ver en ese disco todas las cantábamos era como que el Nunca de rodillas fue como algo necesario porque el público ya conocía las canciones yo me acuerdo eh o sea creo que vi a los tuberculosos por primera vez desde el dos mil tres cuando con el bueno justo con el Fabián y con el y el Choro que eh tenían ese entonces el colectivo Kinshacharani nos reuníamos en en correos entonces ellos anotaban en una libretita a su banda y hacíamos fechas y y bueno me acuerdo que esa época había cassettes que se pasaban entre la gente de tocadas de los tuberculosos o mal grabadas y me acuerdo que había un cassette igual que circulaba o sea antes del dos mil cuatro que es este álbum eh que era de una tocada en la en la guayna tambo creo en en el alto y y y no sé o sea me parece la puta eso de los tuberculosos que o sea que sus canciones eran himnos antes antes de que saquen su álbum eh tal cual yo les voy a contar la experiencia como les había contado bueno sí creo que mi primo era el barista fundador ¿no? de los tuberculosos que en paz buscaban Primo Israel Araujo y como el tema era tan tan jodido en mi casa la banda la banda del primo los tuberculosos entonces todos los sobrinos que mi primo Israel nos llevaba unos siete ocho años nos hacía cantar te joda policía te joder todos perros jajaja entonces era era igual tenían unas cintitas que se grababan en los tallos recuerdo que mi primo llevó estas caseteras estas grabadoras de mano eh portátiles y no pues me dicen eso y nos grabábamos ¿no? y luego exacto ¿no? y eh era pues así ya en mi casa todos conocíamos ptj policía te jode antes del disco ¿no? luego ya entre el chor y todo pero jeje me acuerdo de eso ah sí para que a que se le acuye digamos haber conocido antes esto o sea digamos a tocadas vivo a esta distribución que dicen ustedes de en cassettes por el principal reinteres donde más o menos estaba ahí la el hecho de que la mayoría de la gente conozca las canciones antes en las o sea pues en mi casa ha sido en las tocadas ¿no? es que las letras eran muy chistosas era como que yo 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 he salido del o sea yo estaba en la calle y y y bueno yo era como que mis amigos eran un poquito más fresas por así decirlo de mi curso y y bueno y nosotros empezamos a hacer bandas de punk algunos amigos de mi curso digamos un poco más fuera del lugar jeje y ahí fue cuando conocimos a los tuberculosos fue como que darnos cuenta de que había una escena punk acá y era como como que todo lo que podíamos conseguir en las tocadas todo el material eh lo llevábamos a a a mi curso en el colegio estaba todavía 3 o 4 de secundaria y y me parecía genial como resonaba así en los fresas de discurso porque les gustaba cantar las las canciones o sea les parecía chistoso les parecía chistoso como cantaba el pino eh y era como que se te pegaban las letras pues era o sea eh palenque ptj eh el lín de tu alma me vería o sea era como muy muy pegajoso y y jocoso al mismo tiempo ¿no? creo que que es el concepto de salón claro si y se movían harto yo me acuerdo que justo por ejemplo había tocado en los tuberculosos en la plaza de las cholas en los de los skaters y era pues todo ese público que tú mencionas ¿no? y me acuerdo que el pino ahí ¡Fuera fresa! gritaba ahí cuando cuando decían bordo jaja claro porque era una época como estaba diciendo antes principios de los 2000 es como que hubo hubo un revival tercer cuarto revival del punk no sé cuál pero cuando estaba de moda el pop punk ¿no? entonces eh eh por eso como te digo o sea eh nosotros como chicos fresas digamos o que éramos de un colegio de la zona sur era así como wow así darnos cuenta de que con todo esto que te digo de la otra vereda de conocer otras bandas que había había una escena o sea que había un rock volvillano eh o sea que valía la pena realmente ¿no? eh mucho más allá de todo lo que de Lucas Octavia de las cosas que te cuentan no sé te identificabas mejor claro y de alguna manera creo que o sea nosotros o sea las banditas que teníamos con esos niños desde ese tiempo o sea como que tal vez hemos contrabandeado los tuberculosos o sea y como había ese revival del punk entonces habían nuevas generaciones que que querían escuchar a los tuberculosos o que era la banda la banda punk o sea al menos en ese entonces más famosa creo de La Paz ¿no? o al menos como que la hicimos famosa ¿no? claro si totalmente eh pero hay un tema interesante ¿no? que en los tuberculosos si viene una banda bien de punk para mí para mí hay dos temas viniendo digamos un poco al al sentido del podcast que vienen a ser post-punk ¿no? para mí eh el olor eh el olor de de tu alma y el penúltimo que creo que tú lo has grabado pretextos o pretextos ¿no Isaac? ¿y que estás grabado? si pretextos esos dos temas son eh un corte y aparte a lo que era los tuberculos ¿no? todo era así súper fan eh crudo y y estos dos temas a mí en lo personal siempre me ha me ha gustado un poco este tipo de sonidos este tipo de guitarra y demás entonces eh para mí en el en el nunca de rodillas estos dos temas se salen del guión eh eh incluso les decía hace 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 ¿no? hace un mes hablábamos les decía pucha conumbra me quisiera me gustaría tocar eh un cover de los tuberculosos sería el olor de tu alma pero bueno olor al alcohol pero bueno yo comentaría cántaro de sangre más a esa a esa lista ¿no? que también era un tema que tenía muchas influencias de del yo he entrado a los tuberculosos después de que se grabó el disco o sea en realidad me llamaron para el último tema para para pretextos ahí de los teclados y ya en las tocadas posteriores eh le ponía teclados justamente a a olor al alcohol a cántaro de sangre pretextos y alguno más por ahí este primer disco que eran si como te dices los que se defendían un poco de ese punk bien agresivo el cual que también ha tenido varios signos pero estos temitas son claves creo que el pretexto ni siquiera está en youtube hay que subirlo hay que subir no ya está subido todo el disco ya está subido todo el disco ah y además con esto igual acabo hay una una cosa bien chistosa hay una entrevista que los hacen a los tuberculosos eh es el Fabián es el Boitia está creo que todos todos el sapo no se por qué están ahí jejeje están todos juntos si me acuerdo y dice le pregunta a la entrevistadora ¿y qué futuro es por adelante? me imagino que hacen referencia a ti que dicen tenemos un tecladista bien oscuro eh que le gusta lotar entonces él nos va a apoyar en adelante yo dije estoy hablando del Isaac jejeje no hay otra jejeje no hay otra jejeje jejeje y bueno creo que este temito olor al alcohol como un poco he dicho en el primer capítulo como que o sea como que se nota en banda como Maroyu digamos o mejor dicho como ese vínculo extraño que hay entre la cumbia el punk y el post-punk boliviano ¿no? porque que o sea el hecho de que secuencia progresiva eh 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 su primer álbum ahí así grabado en un sello discográfico de cumbia y que tengan o sea yo creo que secuencia progresiva ha sido una de las primeras bandas que he hecho este estilo un poco como esta canción de olor al alcohol que es bien característica que es como un poco dark pero un poco un poco medio medio no sé chicha chocho dark boliviano creo y me parece que como les dije en la anterior vez Warby Amatelo de secuencia progresiva tiene tiene igual esa onda ¿no? dale dale un gran erito pero solo para complementar lo que estaba diciendo el verde no de este manifiesto Dada Punk que se llama ha sido clave ha habido muchísima gente que que se ha piqueado que se ha emocionado o sea el álbum nos contaba lo mismo en el álbum de los prestes que así que cuando ha leído eso ha sido la que gusta que es la puta y ha comenzado a no porque transcribiría harto ¿no? y en una época en la que el prejuicio hacia las bandas chocchas era bien fuerte o sea ¿no? porque veíamos ahí que o sea los mismos no sé si era esta banda de discólica de espástica de sus bandas comenzaban uno de sus discos así supuestamente matando unos cutieros de miedo no sé qué pedo ¿no? entonces era un poco el guión que había entonces esto claro le daba la vuelta de tuerca y uno comenzaba así a mirar ya que a toda esta nueva escena no 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 pero toda esta escena de de la disco chicha que estaba bien Andrés o que eso ¿no? ahora pues ya son creo que el peincio sí terrible ahora 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 están así clase media clase incluso media alta o sea ya 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 antes eran los 90 hablar de Mario y Rodronich era así prohibidísimo ¿no? para las clases medias y este y este manifiesto todavía se lo puede encontrar está publicado en algún lugar así sí sí está en internet yo recién lo vi hace un tiempo se lo voy a pasar más o les voy a pasar a todos ustedes porque se podría compartir digamos de manera igual así como algo de aquí del podcast o algo así podemos compartir el link junto con el podcast claro claro y hablaba del chocchoposerismo era un poco su concepto ¿no? se reivindicaba al al ser ser posero cuando pues en el metal que te digan posero era pues así jodido lo peor que te podían decir así sí sí de ahí también surge pues ¿no? el concepto del segundo disco poserismo ¿no? claro de ahí sale pero sí eso siempre es merito buenazo sin duda y es justamente estos días así de tantas cosas que pasan eso sí ¿no? pues como el quien es un vocero y todo eso ¿no? si yo me declaro una metalera no true o algo así son que todos esos que te engasillan ¿no? y todo lo que tienes que hacer y no puedes hacer y y el otro día no sé quién decía igual ah es que no a los metaleros ¿no? no les gusta bailar así yo me reía ¿no? digamos ¿no? acordate de Ainslet nosotros ahí blaqueros en la estación y nosotros bailando pero pero habla habla animal happy metal bailable digamos nosotros nos bailamos pero hay 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 un hay un prejuicio igual del otro lado que bueno el metal ha ido musando y y y y evidentemente ¿no? pero el tema del posterismo sí ha cambiado mucho y veo más bien que se ha quedado con con la con el mainstream ¿no? a veces veo amigos y y tienen ese prejuicio sobre toda la postura underground ¿no? que somos muy cerrados yo digo cero 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 eso eso en los dos miles y noventas era duro y especialmente aquí en el black metal boliviano creo que eran los más los más duros del metal ¿no? metal siempre ha habido ¿no? además de bandas como Mano o no sé ese tipo de así que hay que matar poseeros y no sé qué entonces obviamente se queda pues en el imaginario colectivo del metalero entonces digo de tango ibas con tu polera de benediction y tenías que saber así cuáles eran los discos de benediction y eso así para defenderte no sé qué pero claro como dice el Isaac o sea me parece reinteresar este manifiesto justamente que vaya un poco en contra de todo eso en esa época así me parece fantasma es muy panquero obviamente entonces a chequearlo es que hay que ver la cara de los de los dos lados ¿no? o sea en todo lado hay gente muy extrema muy cerrada muy conservadora y era bien chistoso y no se libra el pop punk ¿no? no se libra el pop punk a mí a mí no no pero no pero no pero no dale cruz dale cruz dale cruz o sea decíamos no es como encuadrar que el metal es cuadrado o sea hay metaleros cuadrados y otros que no lo son digamos o es igual que todo en cualquier estilo de música digamos pero eso ha cambiado antes ha cambiado hoy en día pero no en todos ¿no? a mí a mí por ejemplo me pasa con Umbra que algún rato se me ha acercado alguien y me ha dicho o sea tienen preconceptos de cómo tiene que ser el fósforo ¿no? y el fósforo tiene que ser 2, 8 y 9 por decirlo así y si Umbra no hace eso siempre intentando descalificar algunas cosas ¿no? entonces todavía hay una suerte de eso y especialmente el tema de la edad o sea los que siempre son mayores siempre creen tener autoridad pero los más nuevos ¿no? es decir así es eso y tú no lo cumples ¿no? entonces incluso hablando así hay muchos artículos de muchas bandas que ahora son de culto y en su momento así criticadas por las generaciones anteriores ¿no? entonces es algo inevitable que siempre va a haber un grupo de personas que va a decir así es y así tiene que ser ¿no? y bueno creo que también el manifiesto del pino justamente como uno de los primeros en reivindicar esto que hablábamos en el primer podcast de este joven de ascendencia indígena cuya familia emigra a la ciudad y adora el rock ¿no? y empieza a decirse de negro y bueno y bueno los reyes le dicen puta que chocho digamos ¿no? no sé y creo que creo que bueno otra cosa que o sea yo me acuerdo en los noventas como que todo lo ochentero tipo New Wave o sea no solo Ronnie sino tipo yo que sé o sea todo lo que tenía que ver con los ochentas era era choccho digamos los peinados New Wave o sea eh todo lo que no sé no sé las cadenas y tenías aquí tachas o sea eso era muy es muy quiche y chocho para el rockero que le gustaba yo sé el gran o el metal digamos ¿no? o sea como creo el ochentero era 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 choto choccho y creo que bueno una representación de este 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 ochentera obviamente son o sea en Bolivia son las bandas a las que hemos tocado ¿no? tal vez tal vez troops es el momento exacto en subir esa foto y los autorrefs o sea porque claro porque es justamente lo que el ver está diciendo ¿no? exactamente ese que creo que ahora ya normal ¿no? pero en los ochentas noventas y toda la razón ¿no? en los noventas esas apariencias eran chocchas ¿no? como la gente lo decía pero viendo esas fotos de ellos no me parece digamos pero bueno no sé quizás porque ya ya están son otras épocas ¿no? claro pero en esa época me imagino que sí 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 no incluso por ejemplo me acuerdo de la la pinta de Jorge Eduardo todo de negro de cuero pelo largo ese es un metalero y muchos cumbieros así adoptaban esta estética de del metalero ochentero más o menos ¿no? y no sé por qué realmente pero ha sido súper súper interesante todo eso inclusive hay una esta cuya guada ¿no? de los extraños de pelo largo o sea en algún punto creo que en los ochentos setenta se puso de moda el pelo largo y no sólo para los rojeros era como que la novedad como Dios decía gente que emigraba a las ciudades claro era lo que estaba de moda quizás lo adoptaban pero de manera con su propia música la ampullabada entonces bien es como decíamos el batero de P.K.2 creo que era ¿no? así igual hacía aparecer con sus poleras y de escorpión así de los que claro tal vez algo en el sentido más estético que musical ¿no? pero bueno era claro como decía Luna así se adoptó digamos todo eso ¿no? quiero mostrar dale 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 exacto mira pues el Peter el Peter el Goitia este es el de la derecha el ciclaísta el ciclaísta Morty no 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 el Jorge ahora reparamos el ciclo para nosotros esto es súper normal es un niño ese localista el astronauta esta pinta digamos esta foto ya es medio noventera o sea para el rockero esa pinta era la chamaga negra o sea la chamaga negra era los chocchos digamos ahora me piensan o sea tú que en los dos miles se ha vuelto a a revalorizar la estética ochentera ¿no? pero en los noventa era como no sé entonces antes de poner el siguiente video lo único que de lo que todo lo que han mencionado de no sé creo que hay que hay una delgada línea ¿no? ahora entre entre que que lo que antes no era aceptado y lo que ahora es entonces era como que digamos las nuevas generaciones cuando escuchas digamos los azotadores tienen un tema que se llama azotando voceros y es así un hit para la trash hermandad es un hit ¿ya? y es así y es y es y es y es eso quería para no olvidarme ese es un punto a lo que hablábamos antes con Leo de por qué los orculosos pegaban porque cantaban en español y porque era pegajosa y podías cantar con ellos entonces si quieres ser eso es clave para una banda que quiere llegar a su público eso es clave entonces me pareció chistoso porque el otro día el bajiza de azotador me ha contado que tratando de reformar los tuberculosos han intentado pero no nunca lo que quiero decir así bien breve es que aparte de cantar en español o sea cantaban o sea en la cova que todos hablamos en la calle ¿no? de términos que digamos si tú las escuchara que son bien paseños bien collas o bien bolivianos o sea si tú las escuchara un fanático de Frank los tuberculosos yo sé que haya cosas muchas cosas que no entiendan pero que son son cosas referencias muy locales y palabras muy locales también sí toda la revuelta del 2003 por ejemplo samples grabaciones que hicieron de todos los estudios que habían han manejado harto de eso harto de lo que el imaginario social que se estaba viviendo en ese entonces se lo ha aprovechado lo asimilado y las letras eran como decía hablaban del compadre de la riada después de los concursos que hacía para recaudar fondos para los dominicados tener una mamada sobre eso o términos o términos muy muy como al palacio hay que calear claro muy de los concursos es un gran punto a favor es un gran punto a favor ahora más bien es como que tratar de evitar que no llegue al otro extremo porque ya están tratando de como los fresas que antes eran muy conservadores a esa escena así muy de allá digamos por no decir una palabra no políticamente correcta ahora irse al otro lado también es muy difícil decir yo soy original o indígena 100% digamos no existe tal entonces claro no no por supuesto por supuesto bueno es otra charla pero es igual entre hay esa delgada línea entre que que por querer defender algo te puedes acabar yendo al otro lado también sí totalmente alguna vez he escuchado críticas por ejemplo al manifiesto que hablábamos unas críticas que es como una apropiación cultural o sea ahora de la clase media que ahora sí acepta todo esto es una apropiación cultural porque cuando cuando realmente merecían mérito estos movimientos estamos hablando de clase media migrante rural o clase baja incluso no pues no la clase media no se interesaba de eso pero bueno y ahora la clase media es otra pero bueno siguiente video nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 como les decía si bien estaba haciendo muchos años metal pero siempre tenía una parte mía que le gustaban todas estas clases de sonido de género y para mí ha sido así un quiebre a toda esa escena que había ellos han salido en la maratón rock la maratón rock que todo era ni metal pero todo todo era ni metal o eran bandas que sonaban a Lucas que no había o eran bandas que sonaban a Mark Love entonces evidentemente por la lengua materna de las hermanas obviamente igual se le pasa en inglés pero increíble un tema que muy difícilmente se puede encontrar más bandas parecidas a Xipales y lo más chico es que otra un poco parecida también va a ser la banda de su hermana ¿no? Lebo y yo regalo de banda seminal tal vez boliviana de Xipales si bien metal de todas las dos las dos yo estaba en un concierto el concierto más incómodo de mi vida era Lebo y Sleep Alice y en esa época estaban llevando mal creo las dos cero comentarios si Sleep Alice llega a sacar disco ¿tiene disco? no no tiene un EP creo no, no tiene como tal un disco sí, no ahora sí estamos volviendo a tocar nuevamente pero es una pena ¿no? es una pena que banda no sé por qué motivo incluso bandas no por maldito pero con menos calidad logran sacar discos y se mantienen en el porque realmente un disco es la memoria que se queda ¿no? tal caray entonces por ejemplo yo no soy fan de Dick Alice ¿no? pero los Dick Alice tienen dos tres discos y el mundo se acuerda de Dick Alice ¿no? pero de Sleep Alice no porque lamentablemente tiene esto que es una grabación de la Maratón Rock que tal vez si no hubieran clasificado no escucharíamos ¿no? y cuántas bandas así que algún momento yo he visto y ya no me acuerdo sus nombres me han quedado me han quedado en los oídos y en la retina ¿no? tal cual es que es lo otro ¿no? o sea para mí digamos es que claro yo no tengo más el inglés obviamente les da la facilidad de poder hacer canciones en inglés digamos lo cual es lo mismo a los que hablan español como lengua materna ¿no? entonces y además no sé a mí siempre me ha gustado me gusta más como canta la Michelle Michelle la Geraldine pero 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 la Geraldine como que tiene más feeling no sé no sé igual pero sí pero digamos se complementan si hubieran hecho una bandera de las dos wow son súper tan viejos el timbre a mí me sorprende me sorprende o sea el timbre de las dos por genética es bien parecido ¿no? o sea pero creo que la de la Bibi tiene algo algo más experimental en su voz algo más versátil no sé algo más o sea puede gritar puede hacer noise y creo que la la Michelle es más más melódica a veces ¿no? es verdad es cierto tiene toda razón ha pasado en dos bien experimentales la canjera canjera y jugaba altísimo en Gato Diablo ella ha grabado las vocales de Michael J. Parkins y prácticamente puro grito está guau 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 eso todo es pero sale no sé se escucha Guadini o sea familia negra también está ella ¿no? sí familia negra también no capas las dos hermanas son gran valor gran valor y además reactitud ¿no? las dos es una personalidad única cuenta imagínate prom woman digamos cuenta full a mí me pasó así que la Michelle nosotros hicimos hace años cuando yo estaba tocando con los chicos con los Lilith hicimos el tributo al Always al final disco de Gadrin y había y luego dijimos si nos animamos a cantar un par de canciones de los otros discos y mira cómo es el mundo al final la Patti y Jordán ¿no? de Anima Tenia que tocar no tocó y le invitaron a la Michelle O'Brien ¿no? y la Michelle O'Brien lo zarandeaba a todos los Lilith ya tú callate tú hacer todo el otro yo nunca había visto que que pueda alguien tener control de los de Pedro de Chibi pero la Michelle a cada uno en su sitio un plus para para los vocalistas o frontmans o frontwomen que en realidad falta yo soy muy seguidora de los vocalistas en realidad porque creo todavía que no que esa es la como que la pata coja tú que es que no hay muy buenos guitarristas y músicos en general pero los vocalistas no hay muchos buenos y es porque creo que no no se dan cuenta que sus que sus voces también un instrumento y que tienen que perfeccionar mejorar practicar todo eso como que van agarran el micrófono y cualquier cosa que se les salga o algo así bueno ya un video más y terminamos no se dan cuenta no se dan cuenta ¡Suscríbete al canal! 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 Y con el Isaac creo que eso queremos, ¿no? Invitar a dejar estos ghettos que nos hacemos. Pero también es difícil, ¿no? Es difícil porque también hay un nuevo reto que las bandas hoy en día se han vuelto bandas de ordenador. Eso ha democratizado totalmente la música, pero algunas no hacen el salto del ordenador de la PC al escenario, ¿no? Porque es algo que está pasando, ¿no? Algunas bandas suenan muy bien porque puedes producirla en la PC, pero ya llevarlas en vivo es un poquito complicado. Es otra cosa. Es una de esas bandas raras que encontrábamos y hacer tocadas. Hace una época que, bueno, nosotros los hemos traído a los charangos, no sé por qué les faltó mucha bola, pero han tocado en Subterránea una vez. Y, bueno, también nos han llevado a Santa Cruz allá a tocar y, bueno, de hecho es como que hay este crítico, el Javier A. Rodríguez, no sé si lo conocen. Te he escrito incluso para Pitchfork y para Tiny Mixed Apes que recién nos ha sacado un artículo que justamente habla de toda esta movida de finales de los dos miles. Esta integración entre bandas de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, ¿no? De toda esta movida como indie que él la llama. Hay que compartir eso. Sí, lo voy a buscar. Es súper interesante ese artículo, ¿no? Y justamente, no sé, creo que en ese entonces sí teníamos como esa intención de integrarlos así nacionalmente. Y, bueno, recuerdo que yo escuché Sofilia, Necrofilia y Peretz porque, no me acuerdo cómo, creo que llegué, todavía estaba de moda en MySpace. Llegué a hacer MySpace y habían unos, o sea, tenían links de descarga de Mega Upload, creo, y podías descargar las letras que venían en formato Word y con algunas fotos. Porque no es una persona, creo que es un dúo, porque a veces tenían fotos de ellos como con sus caras abiertas, pero ni siquiera así muy producidos. Me parecieron unos tipos con chamarras así, no sé. Sí, ¿qué es lo que? Sí, solo ponían como trapos en la cara para que no los reconozcan. Y, bueno, tenía un correo electrónico y justamente el gato se contactó con ellos para hacer una tocada porque el gato le voló la cabeza y la banda y quería incluso producirlos y llevarlos a tocar hasta la cruz. Y la única respuesta así corta que le dieron es, lo sentimos, no hacemos presentaciones en vivo. Nada más. Esa era una de las bandas más underground que habité. Esa es una de las bandas más antrópicas. La verdad es que me ha salido directamente del loquero de Sucre. Puede ser. No lo dejamos salir, por eso no puede presentarse en vivo. Ah, y yo solo dijeron, no hacemos presentaciones en vivo, dijeron, no hacemos apariciones públicas. Wow, así somos sopor eternos bolivianos. Tienen mucho ellos el concepto porque no tienen mucha influencia de bandas como Dead in June. A mí me parecen los Dead in June bolivianos. Wow, eso ya es decir mucho. Pueden para la siguiente, vamos a tener una sesión más porque hay bandas que se nos han quedado, así que porfa mándenme y creo que voy a hacer una como convocatoria en las redes, porque puede ser que nos puedan llegar bandas de otras ciudades, que sería súper interesante que no conocemos. Yo más bien eso te iba a decir, sería interesante aprovechar este podcast para que más bien bandas de este estilo así de otras ciudades nos compartan. Sí. Podamos de igualdad, es una mano, ¿no? Sí, sería genial. O sea, para compartir, la gente conoce, para que nosotros conozcamos igual, así porque cuando... Sí, sí. O sea, a mí me vuela la cabeza conocer nueva música así alocinante, así, me pone de buen humor. Así que creo que eso necesitamos. Sí, re, es que es bien, más allá de como te digo, o sea, es otro tiempo en el que muchas personas no, ya no quieren tal vez presentarse en vivo. Evidentemente, con el taxa de activar una banda es así, jodido, ¿no? Entonces, hacen su material, lo publican, lo tenemos, ¿no? Al Edwin de Die With You, como Saka hablaba anteriormente, que él, aparte de su proyecto Die With You, siempre anda sacando cosas, siempre, así, de un estilo, de otro estilo, de otro estilo. Creo que cada año se reinventa, pero no le gusta mucho presentarlo en vivo, ¿no? Entonces, sí, yo me imagino que así, hoy en día, que ahora con una tarjeta de sonido puedes hacerlo, debe haber muchos, muchos que están haciendo cosas interesantes, ¿no? La verdad es que para bien, para mal, pero también es rico poderlas ver en vivo, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, los vemos, la siguiente, y no se olviden, si siempre se encuentran por ahí algún texto escondido, como lo llamamos, y voy a hacer eso en las redes para ver si nos llega quizás algo más por ahí. Quedaría, estamos más o menos entre el 2005 y adelante, ¿no? Sí, pero si hacemos yo creo uno más, quizás podemos, ahí al final meter uno de contrabando que nos hayamos pasado, digamos. Ya, sí, sí. Pero ya lo cerramos, pero si no vamos de seguido del año con este, nos vamos a ir a otros lados, pero ha estado súper interesante, más bien. Gracias. ¿Cuánto? ¿Cuánta la última década, pero, no? O sea, falta... Sí, en los dos mil diez. En los dos mil diez. O sea, 2005, 2006, 2007, 2008, la época que también ha sido súper, súper interesante, ¿no? Es más, con más, con más capítulos, con más sesiones, creo, ¿no? Y está bien, yo, Liz. Sí. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Sí, igual. En la época de los dos mil likes de Lizac, creo que he estado en cuatro bandas de las cinco que voy a mencionar. Pero bien, bien, bien. ¿Y tú, verdad? Amphys B, en la tarde me estaba acordando de Amphys B, ¿no? Sí, igual. En el Inimani Metal, a ver. Ya, qué locura. Hay que hablarles. Buena banda. Buena banda. Buena banda. Buena banda. Buenísimo. Así que nos vemos en la siguiente. No se pierdan los temas más, la movida que vamos a llegar hasta la actual. Así que los invitamos. Y a las bandas interesadas, mándenos sus links o a las personas que conocen alguna banda. Nos gustaría mucho conocerlas. Nos vemos la siguiente. Chao, chao. Chao.